Hola, soy Leonel Pernia y este es mi ping-pong. Un circuito. Oberá Misiones. Una cerveza. Oberá. Un piloto. ¿Es una amenaza? Alan Prost. No, Sebastián Vete. Esquivaldo, tío. Un postre. Eh, lo hace mi señora, pero no tiene nombre. Es de vainilla y dulce de leche. ¿Al frente como loco o estratega? Al frente como loco. ¿Traverso o Bifalma? Traverso. Usted es un pelote. ¿Asado o ensalada? Asado. Si no fueras piloto, ¿qué hubiese sido? Futbolista. ¿De chiquito era cincha D? Vicente Pernia. ¿Primer auto? Un Fiat 600. Blanco. ¿De dónde era? 80 y no sé cómo. 70 y pico. Mi vieja era. Yo aprendí a manejar en ese alto. ¿Un rival que te traiga dolores de cabeza? ¿Un rival que me traiga dolores de cabeza? Capú. Me choca a todos los tíos. Loco, 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 perdido. ¿Te agarraste trompadas con otro piloto? No. No quisiera. Soy un pervecito. Clásico. Eso lo dice todo, ¿no? Cielos.